Y vámonos a las preguntas y me escribe Alberto Ochoa y pregunta Padre, ¿cómo es posible que se pueda considerar santo aquel que traicionó a Cristo, a San Judas? Mira, Alberto, creo que tienes una confusión como a algunas personas les pasa Fíjate que hacia el año 167 a.C. hubo un rey de Siria llamado Antíoco IV Esto lo menciona el libro de los Macabeos Que quiso acabar con la religión de los judíos, incluso profanar su templo Y hubo un hombre llamado Judas a quien apodaron el martillo, el Macabeo Por la fuerza y la fe tan grande que tuvo para enfrentar el problema Como con el paso del tiempo fue considerado un gran héroe, ¿qué crees? Muchos judíos les ponían a sus hijos el nombre de Judas Por eso en tiempo de Cristo incluso nos menciona el Evangelio Que había dos personas discípulas de Cristo que se llamaban Judas Pero fíjate, uno es Judas Iscariote, el traidor Y otro es Judas Tadeo que es considerado santo Judas Tadeo fue primo de Jesucristo Ya que él era hijo de un hermano de San José Y también una pariente de la Virgen María Así que Judas Tadeo es testigo de las predicaciones, de los milagros de Jesús Es testigo de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo Pero también es enviado a predicar Finalmente en tiempo de persecución recibe el martirio Primero golpeado con una gran masa y después decapitado Por esta razón a San Judas Tadeo se le representa con una llamita en la cabeza La llama que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés Con un gran mazo en la mano que no recuerda que recibió el martirio Y con un círculo en la parte del pecho con el retrato de Jesús Porque decían que se parecía mucho a su maestro Finalmente me pregunta Tere Mora Que si es cierto que San Judas es patrón de los malandrines Así dice ella Mira no, ningún santo puede ayudar a quienes se dedican a delinquir A narcotraficantes, a ladrones o cosas así Y dice que lo que pasa es que ellos dicen que el que tiene el garrote de lado distinto A la imagen original es el patrón de los malandrines Mira Tere, lo que sucede es lo siguiente Fíjate que también las imágenes causan derechos Y por lo tanto a unas personas se les ocurrió hacer estampas Para no tener que pagar derechos, ¿qué crees? Entonces invirtiendo la imagen Eso de que tenga el garrote de un lado o de otro No tiene nada que ver con que sea patrón de buenos o patrón de malos Judas Tadeo no es Judas Iscariote Y Judas Tadeo no es quien protege a los malandrines como tú dices Amigos, si alguien se llama Judas o se llama Tadeo Muchas felicidades Y sobre todo recuerden este domingo se festeja